Hoy martes 30 de enero del 2024, desayuno ofrecido por los mayordomos, Emerson Manjau Wilka Gutiérrez, Rosy González y Dana Aleza Manjau Wilka Córdoba, Misa en honor a San José, Gran Puchero Almuerzo y convido a todos los debutantes Costumbre de Huaracanacuyi Cortamontes Salud de Huaracanacuyi Cortamontes Salud de Huaracanacuyi Cortamontes De ustedes, el día de hoy es la gran fiesta del Huaracanacuyi Para los grandes premios que vamos a dar el día de hoy También la gran Junza Millonaria Y el gran convido a las personas quienes han traído los Killis A las personas quienes nos han dado con cariño algunas voluntades El va a ser el convido después del almuerzo Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo fue ayer? ¿Cómo te has sentido? ay ayer estábamos emocionadas alegres con tanta gente tantas visitas que hemos tenido y tantas amistades que nos han traído el ki y no más de 10 que el día de ayer tuvimos y tú qué tal cómo estás con ánimo pero igual con las ganas para el día de hoy hasta las últimas bueno entonces esperamos hoy día a partir quiera iniciamos a las nueve tenemos la misa después de la misa tenemos plantar el árbol luego el almuerzo el convivio y el huaracán y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Los acompañe siempre Amén Suscríbete al canal Amén 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 ¿Cómo estás? Está agradable la olla. Muy bien. La carnicita puede subir poquitas. Está bien el mondongo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿No quieres demostrar? ¿Qué tal está el mondongo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Está rico el mondongo. Bueno, y... Estaba en el... ¿Cómo es mamá? Pasa, escucha. Pasa, escucha. Pasa, 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 pasa. ¿Qué hay como? ¿No escuchamos? ¿No escuchamos? Ya estamos ya ahí. Pasa, la quesita. ¿Qué tal está el mondongo? 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 Sí. ¿Qué tal está el mondongo? ¿Qué tal está el mondongo? Hay que pedirle, ¿no? ¿Qué tal está el mondongo? ¿Qué tal está el mondongo? Gracias. Gracias. Este es joven muchachilúste. Quiero, varón, 5 personas, por favor. ¿Quién dijo yo? Yo no. A los músicos no pueden. ¿No puede, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estaba sazón? ¿Ají le falta creo? No, no es que no te vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Emerson, ven. Emerson, ven. Bien, Lucío y Emerson. Este... En primer lugar, felicitamos por el cargo que están llevando este año los carnavales. Ojalá que esté, pues, de la mejor manera llevándose. Y de paso, pues, a su compadre, en este caso, el padrino, a Antonio Gomero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, tía! ¡Muchas gracias! Me hubiese gustado que esté acá, pero... Sí, por factor de trabajo, ¿no? Sí, a veces es así. Él iba a estar con una gana, se ha quedado, pero... ¡Gracias, tía! ¡Muchas gracias, tía! ¡Gracias, tía! ¡Muchas gracias, 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 tía! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sírvele. Te vas a poner a tu cara, no a todo. Chicas, venga, cuatro. Mira, te vas a hacer cuatro. Apúrate. Gracias. Este va a poner. Te va a dejar donde el sur, éste va a poner. Mira, te vas a poner, te vas a poner, te vas a poner. Má,ra de maripalos, te va a poner, te vas a poner, te vas a poner, le vas a poner, te vas a poner, me vas graneko, por qué vas a poner, que te vas a poner. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias, este es nuestro agradecimiento porque un día te vas a servir. Muchas gracias, señor. A tu vez, un poco, un poco para mí. Este es el que te llevas a la casa. ¡No, no, 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 no. Gracias, tío. Muchas gracias, tía. Cuidado, pues, de mi mano. Gracias, tía. Toma, tía y cuidao. Gracias, tío. Muchas gracias. Gracias, tía y cuidao. 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 ¡Gracias! 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 hay que tratar de animar a los visitantes que realmente han venido a participar en esta costumbre y como vuelvo a decir, va a ser un estímulo para todos los varaqueros. Tenemos visitantes de Putica, Paukayo, Tuxen, de Cangallo mismo, de Uraiparte, de Umaro, entonces siempre ellos también van a llevarse ese agradecimiento también por premiales, ¿no? Y eso estaremos ya en presencia de los Cargontes, lo que se va a hacer la entrega también de los premios. De igual manera, señora Cargonte Rocío González, que le conoce como ese nombre, de igual manera con su esposo, estamos bastante agradecidos, yo sé que lo están haciendo con mucha voluntad, lo están llevando a este cargo y lo vamos a llevar adelante nosotros del Comité de Cultura, todos los premios que ustedes están también poniendo. Pondremos el conocimiento, esas son palabras, señores Cargontes, señores miembros de Cultura de la Comunidad Campesina de Yuragiaco, señores visitantes, familiares, amigos y amigas visitantes, a nombre de las autoridades de esta comunidad campesina de Yuragiaco, a nombre de todos quienes integramos, ¿no? Las autoridades y el Comité de Cultura de este pueblo, quedamos pues sumamente agradecidos por este gran gesto que ustedes están realizando, ¿no? Acá tenemos, hemos recibido, señoras y señores, tres sobres cerrados, tanto para mujeres, tanto para varones, primer, segundo, tercer puesto, por lo tanto, vamos a enseguida, a continuación, invitar para que puedan inscribirse a los huaraqueros. A estos premios vamos a sumar todo lo que ustedes están observando en la mesa. Señores Cargontes, una vez más, a nombre de nuestra comunidad, les agradecemos infinitamente y esperamos de que el desarrollo de esta fiesta sea bonito en el marco de una amistad, de un compañerismo, ¿no? De nuestros pueblos. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, hermano lindo. Yo les felicito bastante. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias, madre linda. Muchas gracias. 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 Buen día, por favor, estén en el 10 minutos, cuando se está perdiendo, se me quedará en el 10 minutos, con las delegadas, 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 con las delegadas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pájaro! 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 ¡Viente el cajón! ¡No te muevas! ¡No te muevas, señor! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Bravo, brazo, brazo! ¡Bravo, brazo, brazo! ¡Cuatro punta, brazo! ¡Clin, claro, cuatro punta, brazo! ¡Cierto! ¡Gracias! 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 ¡Nada! ¡Cero! 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 ¡Bala! 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 ¡Gracias! 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 Felicitamos en nombre de la comunidad, en nombre de todos los cargantes, a cada uno de ustedes. Ya que habíamos anunciado hacerlos presentes con esta gran habilidad que tienen cada uno de ustedes, vamos a hacer la entrega de varones como también a las damas, quienes han dado realce a esta nuestra costumbre. De igual manera, agradeciendo a los jurados calificadores, quienes nos han apoyado en llevar adelante este gran deporte, podemos decirlo. También es un deporte, habilidad que han demostrado. A ver, en cuanto a los varones. En el primer puesto tenemos el señor Edwin Mayala de Sarantos. El señor Edwin Mayala acumuló 12 puntos, levantó la entrega la señora Carlonte. Gracias. 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 Y su arroz. Arroz de 10 kilos. Arroz de 10 kilos. Un aplauso. Gracias. Como tercer puesto tenemos a Abelino Raimé. Raimé. Raimé, Raimé. Raimé, muy bien. La entrega del mismo Carlonte. Su premio. También un paquete de fideos más su gaseosa. ¡Felicitaciones! A ver, al cuarto puesto tenemos a Cirilo Quicaño Molina. Su premio es un paquete de fideos más la zapatilla. ¡Vamos, vamos! A ver, vamos a hacer la entrega también a nombre del Cargonte. ¿Quién le va a hacer llegar el sobre cerrado? De igual manera, los productos que tenemos. ¡Felicidades! También tiene arroz de 25 kilos más su baraja por haber participado en este gran curso de tomar al canal Chuyo. Gracias a todos. ¡Bravo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Giabra! 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 A ver, la señora Andrea. Andrea, en el primer puesto, que va a ser la entrega del mismo cabrón. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 ¿Dónde están los carnavaleros? 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 ¿No? ¿Dónde están los byleros? ¿Dónde están los carnavaleros? ¡Sentamos, sentamos, sentamos! ¡Sentamos, sentamos, sentamos! ¡Sentamos, sentamos, sentamos, sentamos! ¡Sentamos, sentamos, sentamos, sentamos! ¡Vamos, senderos! ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Seguimos, seguimos! ¡¿Cómo dice? ¡Vamos! ¡Ay, el bate dos volando! ¡Ay, el bate dos volando! ¡Solderos, solderos, solderos, solderos! ¡Solderos, solderos, 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 solderos ¡Se' en la voz delas mujeres! ¡Se me dice un serdillista! ¿Se me dice un serdillista si lo ha? ¿Se corresponde? ¡Se parecen su serdillista! ¡Suscríbete al canal! 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 y qué y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos, emenso, p Starting a meet up, ustedes Sigue, 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 sigue Siguele, Сiguele, sigue listas Ese rutila, ese rutila, esta huevita ¡Huez, hemos hecho mis heridas, en todas las dica Sigo, cómo cre87, hace el Dzim Sigo, cómo cre87, hace el Tra había ¡Vamos a ganar turnos! 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 ¡Sentame, sentame, sentame! ¡Seguimos y... ¡¿Qué me pasa?! ¡Todos ya no perdonadero! ¡Arriba de esta paladera! ¡Ocompa Maraluzo, señores! ¡Nura, más dura, más dura, más bajo barril! ¡Nurna, más diga! ¡Nurna, más dura, más dura! ¡Sentame, Santame, Santame! Ju приш ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! 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 ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Subimos! ¡Subimos! ¡Vamos! 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 ¡Abajo, chicos! ¡Dónde están los bebidas córdoba! ¡Séltalo, sétalo, 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 sétalo! ¡Séltalo, peinalo, púntalo, sétalo, púntalo! ¡Y eso! ¡Vuelas cintura, vuelas cintura, vuelas cadera! ¡Vuelas subidos! ¡Ay, nos vamos a partir! ¡Y eso! ¡Wei, wei, wei! ¡Alegría bajo las penas! ¡Ni la lluvia nos para! ¡Seguimos haciendo consecuencias! ¡Carnaval sin lluvia! ¡No es carnaval! ¡Porque todos los carnavales vamos a pasar así! ¡Aquella que se da porque tiene miedo al agua porque no empieza a bañar! ¡Y aquí están los mayordomos! ¡Gracias a los mayordomos! ¡Gracias a Rocío, a nuestro compadre Emerson! ¡Gracias a los mayordomos! ¡Gracias a ellos! ¡Estamos aquí! ¡Claro! ¡Hoy queremos saludar a toda la gente que está presente con nosotros! ¡Gracias! ¡Gracias a Emerson! ¡Gracias también para la gente bellosa de San Miguel Amaro! ¡Gracias a toda la gente también de Cagallo! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todas! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! uno de ustedes. Y a seguir bailando con Lourdes Falconi, que viene todo lo mejor. Muchas gracias. ¿Y eso? ¿Dónde están los aplausos? A ver, a ver. Los aplausos. Tres, una. ¡Jiji! 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 ¡Eso! Ahora viene ahora viene mi compadre Emerson San Miguelino no sé qué hace por acá, pero con el corazón mata ahí va a ser un padre. Bueno, primeramente agradecer a cada uno de ustedes y también de verdad muchas gracias por la visita que han estado acá, por darse ese tiempo para acompañarnos en este día ya que en el salto tenemos a Lourdes Falconi ¡Jiji! 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 ¡Vamos! 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 Los tribunales, con el rey, con el amigo. Y no me pido más. ¡Ay! ¡La bolita, la bolita! ¡Se canto, se canto! Los amigos, amigos, por más. ¡Se canto, se canto, se canto! ¡Tolizamos! People, ¿cómo vamos a empezar? ¡Poliza, poliza, poliza, poliza! ¡Poliza, poliza, poliza, poliza! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!